Tengo una historia un poco larga, porque ya hay 10 años que estoy en Ecuador, aunque soy un chavo que tiene 30 años de experiencia, hubo la suerte de trabajar un poquito en tantos países, pero Ecuador fue lo que me atrapó, lo que me gustó más. Tengo un local en Salinas, Canzarabote, pero conociendo Puyo, que me gustó mucho el pueblo de Puyo, he decidido poner un emprendimiento acá, esperando de deletar un poquito el pueblo, o sea, las personas de Puyo, con mi sazón y mi cocina en Cayana tradicional. La idea de estos locales es de transmitir una cultura de cocina italiana, pero también vamos teniendo eventos particulares temáticos, donde intentaré fusionar productos amazónicos, según mi experiencia, y vamos a tener unos ticaus, donde haremos cana en la parella, que es nuestro fuerte también en los otros locales. Estoy enamorado de Puyo, ya es la cuarta vez que vengo, en varios años, pienso que merece emprender en esta ciudad, porque de verdad hay personas tan amables con la educación. Tenemos tantos proyectos, a mí me gustaría hacer cruce turístico con Salinas, paquete cruzado, tengo tantas ideas, cómo apoyar un poquito la microeconomía, y, como he visto, tenemos solo empleados de Puyo, porque para mí es importante capacitar a la gente de la calle. Podría traerme cocinero de la península, pero no. Quiero que acá, en vez de ser cocinero, aprendan y desarrollen después la capacidad para poder ganarse dinero, y obviamente gastar dinero en el mismo Puyo, porque si yo empiezo a dar trabajo a gente de afuera, el dinero se va. Entonces la microeconomía no funciona. Es muy importante para mí que todos los empresarios empiecen a evaluar esta forma de dar trabajo, de no regalar trabajos a los pasantes, a los mochileros, con todo el respeto a los mochileros. Pero quiero que se entienda el concepto. La microeconomía es muy importante. Vamos a trabajar a la gente del sitio, y en los mismos momentos le capacitamos, vamos a levantar el nivel de servicios del mismo Puyo. En Casa del Bote vamos a tener un poquito los platos más conocidos italianos. Vamos a tener una lasaña de carne, la típica y original de lasaña de carne a la bolognese. Por mi suerte vengo de este pueblo, entonces puedo garantizar que es la original, no solo modifica hechas o adaptadas a la sazona. Vamos a tener pasta casera, que es nuestro fuerte, que toda la pasta la hacemos nosotros, no estamos comprando pasta de funda, espagueti, penna, solo la pasta la producimos nosotros, que sean ravioli, que sean fettuccini, que sean tagliolini. Iremos teniendo algún plato de marisco, vamos teniendo, como les dije antes, ticcaos, carnes, vamos a tener risotto, que es un plato típico italiano a base de arroz, pero cremoso, tipo un meloso, tipo un, acá lo llaman meloso, saput, saput, no, saput, saput, sí, puede ser, hace parte de la cultura italiana, no es un arroz seco, tiene su humedad, y aquí vamos a tener todos estos platos, iremos teniendo postres nacionales e internacionales, muy ricos, de verdad, tienen que probar nuestro postre, la idea de ampliar un poquito el mercado, con una buena cafetería, un buen barcito en el jardín, un pasito a la vez, como dicen en Italia, piano, piano, una cosita a la vez, vamos intentando implementar un sitio de encontro, lo que queremos, que acá se sientan como en su casa, no somos un local de extra lujo, y ni un local totalmente exclusivo, somos locales para todo tipo de personas, donde queremos que se sientan, y puedan conversar, y quedarse acá, disfrutando de la comida, y no solo, me parece el pueblo ideal, para desarrollar el segundo negocio, como Salinas, que para muchos lo conocen como un balneario, pero es muy similar a Puyo, un pueblo tranquilo, solo los feriados está full, entonces, le veo muy similar, uno a la costa, uno a la manzana, no puedo pedir más, de verdad, y si le esto, pero solo le puedo decir, vengan por lo menos la primera vez, a vivir la experiencia, a probar estas razones diferentes, ponemos así, de la su costumbre, y sin ninguna obligación, pero es la tarea de nosotros, lograrles enamorar, vengan a visitar, nos estamos al lado del registro civil, cimburazo y vayareves, 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 y pruebanos, pruebanos, yo digo solo pruebanos, denos la oportunidad de hacerle provar nuestra comida, y de ahí no fúzcan. Si dico algo en italiano, venite, venite a Casa Rabotti, venite a mangiar bien, venite.